El actor Jonathan Romy, conocido por interpretar a Yeshua en la exitosa serie de Chosen, es el foco de una nueva serie documental titulada Jonathan y Jesús, que examina la identidad del actor relativamente desconocido y cómo su papel ha transformado su vida. A sus 49 años, Romy se ha vuelto muy conocido para miles de millones de personas alrededor del mundo gracias a su trabajo en el Chosen y la película reciente, película Jesus Revolution. Las he visto las dos y son muy buenas. Producida por Lionsgate Entertainment, Jonathan y Jesús consta de cuatro partes. La trama de la serie se resume como sigue. Para interpretar el papel de Jesús en la televisión y sobrevivir a la experiencia, el lector Jonathan Romy debe explorar quién era realmente Jesús y descubrir su impacto en el mundo actual. Los episodios principales se centran en cómo Romy llegó a donde está, la unidad a través del espectro político, la importancia de la fe para el actor y las sorprendentes facetas de interpretar este papel, según reporta Deseret News. Romy, quien es católico, destacó en sus redes sociales que esta serie documental estuvo dos años en producción, en la cual desea que todos conozcan el profundo impacto que ha tenido él y en muchos más su interpretación en la exitosa serie de Chosen, a lo que él mismo llama el Efecto Jesús. Jesucristo ha tenido en la historia y la cultura en todo el mundo, escribió en Facebook, expresando su gratitud con Dios por la oportunidad de que todos conozcan su experiencia. Romy compartió un video corto del documental donde se le ve conociendo al pastor Greg Laurie por primera vez, quien es el autor del libro Jesus Revolution, el cual fue adaptado en una película protagonizada por el actor en cuestión. En el video, Laurie le pregunta a Romy si las personas pueden diferenciar entre él y el personaje de Jesús que interpreta en la pantalla para lo que el actor le contó a Laurie una historia sobre una experiencia que tuvo mientras desayunaba en un restaurante donde una mujer se acercó a su mesa y cayó de rodillas de repente. Según el tráiler documental, la producción invita a viajar por todo el mundo con Jonathan mientras explora el inegiado impacto de Jesucristo en el mundo a lo largo de la historia y cómo el inmenso peso de interpretar al Hijo de Dios afecta personalmente no solo a los fans, sino al propio Jonathan. Para Romy no todo ha sido fácil, pero ha logrado sobrevivir gracias a la fe en Jesús, pues contó que antes de ser elegido para interpretar a Jesús no tenía trabajo ni dinero para comer y suplir sus gastos personales a pesar de estar en la industria por unos 20 años. Llegué a un punto en el que estaba desesperado y sin dinero y sin comida y en ese momento me di cuenta de que no tenía otra alternativa que confiar completa y totalmente en mi fe y simplemente ofrecer todo en oración. Renunciar a mis nociones, mi concepto de lo que significaba tener una carrera, tener éxito, sobrevivir y simplemente ofrecérselo a Dios. El documental de Romy dividido en cuatro partes se encuentra disponible en Amazon Prime Video. Asimismo, ya se encuentra en la preparación para el estreno en la cuarta temporada de The Chosen en los cines de varias partes del mundo a partir del 1 de febrero del 2024, antes de que llegue a la aplicación del mismo nombre desde el 15 de este mes. The Chosen también ya se encuentra con todas sus temporadas en plataformas como Netflix, Peacock, Apple TV, Google Play y Amazon Prime. Gracias a todos por estar aquí en mi canal de Camilo Alfaro. Te invitamos a que te suscribas para que sepas acerca de todas las noticias que pasan alrededor del mundo. ¡Suscríbete al canal!